Con esta incompetencia que declara el tribunal, el otro tribunal... Ahora Nico, el tribunal se declara incompetente, pero además es el mismo tribunal que está pidiendo que vuelva a Florencia Kirchner. Si se declara incompetente, ¿con qué autoridad le pide a Florencia Kirchner que vuelva? Exactamente, ¿qué costo puede tener para Florencia Kirchner no volver ante el pedido de un tribunal incompetente? Puede tener un costo, que se la declara en rebeldía, siempre que, pues faltan tres días, tal vez los Kirchner dan marcha atrás y presentan la historia clínica completa de Florencia Kirchner. Ahora, no va a haber juicio por ahora, porque el tribunal oral 2, primero, si se declara competente para unificar dos juicios, el de la obra pública y el de la inmobiliaria de los sauces, en el que está involucrado Florencia, van a tardar en estudiar este nuevo caso. La información que trascendió en tribunales es que el tribunal oral 2 también se va a declarar incompetente, entonces esto lo va a definir casación. ¿Qué está pasando en tribunales que los Kirchner para que los Kirchner estén logrando dilatar los juicios orales en su contra? Insisto que el tribunal oral federal, que ahora dice somos incompetentes, eso lo dictaminan los jueces, no el fiscal Diego Velasco, que había pedido explicaciones igual que los jueces sobre la salud de Florencia Kirchner. Ahora va al tribunal oral 2, parece que van a decir ellos también que no son competentes, va a casación, que es el máximo tribunal antes de la Corte Suprema. Decirán, todo esto lleva un tiempo. Ahora, Nico... ¿Qué está pasando para que Cristina Kirchner logre dilatar los juicios en su contra? De ella y de su familia, es un enigma. Nico, ¿hay alguna hipótesis? ¿Me obligás a que te haga la repregunta retórica como repregunta real? ¿Hay alguna hipótesis sobre qué pasa? No hay ninguna certeza, pero está la gente de tribunales que está sorprendida por esto, varias autoridades de los tribunales, no solo de los tribunales orales, sino también de los jueces y fiscales de instrucción, los jueces federales y los fiscales federales, ven una especie de mano de tal vez algún operador K que está teniendo algún efecto, porque es raro lo que pasó, realmente muy raro. No estamos dudando de los jueces, no del Tribunal Oral Federal 5 ni del Tribunal Oral Federal 2, pero es raro, es muy raro. ¿Puede ser también un efecto colateral del caso de Alesio y de todo eso, lo que está pasando ahí, o al menos la lupa puesta sobre el manejo de la juicia? No, no creo, porque si no, ¿qué significa? Que hay un juicio en Dolores, que podemos después hablar de lo que está pasando en ese juicio, y por un juicio que está en instrucción, donde el mismo juez en la Comisión Bicameral de Inteligencia dijo que no hay todavía ninguna prueba rotunda, obviamente están en instrucción, por eso se paraliza todo. ¿Todo? No. No, hay novedades con Dolores, pero por eso no se pueden paralizar todos los juicios orales de Cristina Kirchner, y además eso significaría que tal vez el juicio de Dolores entonces tenga que ver con los Kirchner o beneficia a los Kirchner. No lo estoy afirmando, digo, sería, es el razonamiento y la conclusión de esa hipótesis. Algo está pasando en los tribunales igual. Por ahora quedamos con puros interrogantes y desconciertos, Nico. Nosotros sí, pero Florencia está en Cuba. Esa es una certeza, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí seguramente más allá del 4 de abril, eso sí. Las dudas son de nosotros, las vaquitas son de ella, en Cuba. Gracias. Gracias. Gracias.